Todo creyente tiene un fariseo y un publicano en su corazón Y todo creyente tiene que estar en guardia y en dependencia de Dios así todo el día Para que ese fariseo no se levante en nuestra vida El amor es el que nos protege nuestro yo egoísta Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí 13, siempre conectados